Vamos a buscar en editoriales anteriores Yo venía diciendo que este triunvirato de la CGT estaba un poco como medio dividido Cuando apenas arrancó el triunvirato, que se formó este nuevo organismo de la CGT con este triunvirato La relación que tenían los tres era bastante similar A decir, bueno, vamos a esperar, a darle tiempo al gobierno De cuáles son las medidas y ver cómo sale para empezar a hacer medidas de fuerza Pero ya ahora, y yo lo dije hace poquito Hay uno que se está descolgando un poquito de este triunvirato Y es Smith, que tiene otro pensamiento Y me parece que las bases están presionando para que Smith salga un poco a defender a la cancha A defender a los trabajadores Esto se nota porque en el día de hoy se va a realizar una marcha En repudio a las medidas económicas Que va a integrar la CGT Que va a integrar también la CTA Y organizaciones sociales En el caso de las 3C, de la combativa Y muchas otras entidades También va a estar la gente de Pexico Que se quedó sin trabajo También se va a congregar ahí Una marcha que, a ver, si bien no surge el efecto que tiene que surgir De una movilización y un paro de movilización Es una movilización y es un pedido de advertencia Un poco al gobierno nacional Y como digo que este triunvirato está un poquito así como cada uno mirando para otro lado Es porque en el día de hoy el único que va a ser el orador va a ser Smith Es decir, no va a hablar ni Daer Que es más, yo digo, el gordo más pesado de los 3 Porque es el que tiene más fuerza dentro de este triunvirato Que fuera hace poquito vapuleado Vapuleado por los secretarios Es decir, a ver, por los delegados Que van a esa organización gremiana A reunirse para determinar cuáles eran las medidas que iba a tomar Cuando Daer dijo que iban a hacer una movilización No daba fecha y una serie de cosas Empezaron los silbidos, empezaron las quejas Los empleados están perdiendo trabajo ¿Cuándo vamos a empezar a...? Claro, son los que están, son los delegados Más chicos que están con los empleados Es decir, los que tienen un contacto directo con los empleados Y los empleados están, a ver, en una situación muy complicada Se han echado muchos empleados Se han cerrado muchas fábricas Se han quedado sin empleados Todo lo que es el sistema laboral Y bueno, esos son los que están presionando Y los que abucharon a Daer Cuando estaba manejando esta asamblea de todos los gremios La verdad que se da las claras de esta situación Y me parece que, y yo lo dije hace unos días atrás también Me parece que este triunvirato va a terminar un poco dividido Como en alguna época, se acuerda, había dos CGT La CGT a Sopardo y la otra CGT Es decir, cuando había una división de CGT Y algunos gremios estaban con una y otros gremios estaban con otra Bueno, eso me parece que si esto no se empieza a aclarar un poco Y este triunvirato empieza a tomar algunas medidas Para defender a los trabajadores Me parece que el que va a sacar la pata fuera del plato Como se dice normalmente Me parece que va a ser Smith Y ahí lo va a acompañar Moyano El hijo del gran Moyano, del gran gordo Porque me parece que también está en disconformidad con este tema Y es más combativo que cualquier otro secretario general Y me parece que también quiere ir un poco a reforzar Y a ir con medidas mucho más fuertes al gobierno Para que frene un poco la situación ¿Y por qué digo esto? Porque a ver, aunque le parezca mentira Mucha gente todavía está pensando que Bullrich Le ganó a Cristina por 8 puntos O 7 puntos, o 6 puntos Es decir, porque la gente no está tan informada como estamos nosotros Y los medios de comunicación tampoco dan esa información Y en realidad pasaron muchas anormalidades Se habla de un fraude demasiado grande Y por el otro lado Cristina ganó las elecciones dentro de Provincia de Buenos Aires A ver, hagamos un análisis Una persona que estuvo 12 años en el gobierno Prácticamente porque los primeros 4 años tuvo su marido Después estuvo 8 años ella en el gobierno Sale del gobierno Supuestamente para irse a la casa a descansar Hay una movilización para que se presente Vuelve y se presenta Y saca el 35, 36 o 38 Como a lo mejor terminan las elecciones finales Que la vamos a tener Por lo que dicen el escrutinio definitivo Recién el día viernes de esta semana Vamos a tener los números totales Y termina teniendo esa cantidad de votos Me parece, me da la impresión De que el gobierno nacional algo mal está haciendo Algo mal está haciendo Porque si, a ver, la gente vuelve y se retrotrae A votar a una expresidenta Que supuestamente, bueno, tenía un montón de fallas Me parece que el gobierno nacional está haciendo muy mal las cosas Y la gente está diciendo, bueno, antes por lo menos estaba mejor Entonces ya no me interesa A ver, si robaron porque estos roban No me interesa si había acomodo Porque ahora hay acomodo Ya no me interesa La cámpora Si existe, si no existe Porque en realidad Lo que estoy viendo es mi bolsillo Y el bolsillo me dice que no me alcanza Y no llego a fin de mes Entonces ya con eso es suficiente Para que yo termine A ver, dándole a una expresidenta Que tiene un desgaste de 12 años Este, el 38% de los votos Una cifra bastante considerable Que va a ser O 37, póngale lo que sea Este, después de que faltaron 1500 urnas Y que bueno, hay un desfasaje bastante grande Esas 1500 urnas, ¿sabe cuántos votos son? 300.000 votos Fíjese La cantidad de votos Que están desaparecidos Bueno, y así un montón de otras cosas Donde el Frente para la Victoria Que era en ese momento Unidad Ciudadana Sacaba cero votos En senadores Y después en diputados Bueno, los otros tenían a lo mejor 60, 70 votos en cada mesa Llamaban poderosamente la atención Y bueno Yo creo que la justicia Tiene que tomar alguna determinación Porque Si nos van a tomar el pelo Para que nosotros vayamos a votar Y después el voto nuestro Aparece de cualquier manera Me parece Me da la impresión De que Nos van a quitar un poquito Las ganas de Decir Nosotros somos lo que elegimos Al candidato Como ocurrió Hace un año y pico atrás Cuando se lo eligió A Macri Bueno, Macri fue El verdadero ganador Por poquito Lo que sea Pero fue el ganador Y fue electo Presidente de todos los argentinos Esto me parece Que da las claras Para donde va a salir La CGT Ya sabemos que la CTA Tiene una Ya hay una determinación De que Defender totalmente A los empleados Con marchas Con paros Con lo que sea Y la CGT Está ahí Ya le digo Con un Smith Que quiere Un poco ser más combativo Y con un Daer Que está Tratando de Congeniar Con el gobierno Y de manejarlo La marcha Se hace en el día de hoy Vamos a ver La convocatoria Que tiene Vamos a ver Lo que la gente Le pide A Smith Cuando empiece A ser el único Orador Que va a estar En el podio Para este día A ver Que es lo que le pide La gente Porque la gente Ya a esta altura Ya no se queda callada Ya se expresa Así que bueno Vamos a dejar Que esto suceda En el día de hoy Y mañana Seguramente Vamos a tener Alguna Cosita Para decir Para aclarar Con respecto A lo que veamos En el día De hoy Que es lo que le pide